¡Adrien! ¡Quédate! ¡No sé qué hacer! Te juro que me hubiera gustado quedarme atorado más tiempo con una amiga como tú ¡Mi lady! ¡Sí, yo! ¡No te amo! ¡Yo no te amo! ¡Cuidado, Lesslie! ¡Tal vez yo pueda imitar tu voz! ¡Abuleta ha encantado! ¡Abuleta ha encantado! ¡Abuleta ha encantado! ¡Abuleta, ayúdame! Nuestro amor le hizo esto al mundo, mi lady ¡Yo te amo! ¡Abuleta en el techo! ¡Somos Six, mi lady! Lo siento, no quise ser grosero, mi lady Por favor, ¿puedes darme tus miráculos, por favor? ¿Por qué de pronto me llamaste? ¡Ahora rompiste más que mi corazón, Melina! Hola, bogebumco, idea de qué estás hablando Pero no tengo ningún problema ¿Por qué de pronto me llamaste? ¡Ahora rompiste más que mi amor!